Hola gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo un dulce cubano, dulce de leche o borugas de leche, yo voy a utilizar esta leche 3,8, que sea una leche entera de ser posible y vamos a utilizar 3 cascaritas de limón, un limón entero, vamos a poner ya nuestra leche en la cazuela, vamos a ponerla ahí, yo voy a hacer solo un litro, porque a mi esposo no le gusta, no es amante a este dulce, yo si me lo como, pero tampoco es que sea tan amante también al dulce, pero bueno, es que me trae el recuerdo de mi cuba, cuando mi madre me lo hacía, vamos a ponerle 3 cascaritas de limón y que es lo que vamos a hacer, vamos a esperar que se caliente, no que hierva, ojo, no que hierva, vamos a ponerle una pizquita de sal para que realce el sabor y esto no lleva a nada más, esperar a que caliente un poquito, ya regresamos para, después que caliente, le vamos a poner nuestro limón y después seguimos con el siguiente paso, así que esperamos y ya regresamos, a la vez que esté así, la dejamos ahora con el fuego apagado y le vamos a poner nuestro limón o el jugo de nuestro limón, no la vamos a revolver ni nada, y lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar media hora, media hora, ahí tranquilita y ya regresamos ya para seguir con el siguiente paso, y miren, a la vez que haya pasado ese tiempo, miren ahí, no sé si lo pueden ver cortado ahí, vamos a encender el fuego, y una cosa si le quiero decir, si tienen una leche mucho mejor, entera de casa, lo que voy a hacer es que le voy a echar casi una taza de azúcar, ustedes le pueden poner una taza, yo como que no soy muy amante a los dulces, a los dulces muy muy dulces, como digo yo, pues le puse un poco menos de una taza, pero esto ya es a gusto del consumidor, como digo yo, así, no lo voy a echar tanto, al hacer fuego, lo encendí y vamos a dejarlo ahí hasta que se gaste y se hagan las borugas, yo regreso en el momento que hay que apagar el fuego, lo vamos a dejar ahí y se va gastando, esto es muy fácil y rápido de hacer, miren, y aquí ya está el dulce de leche, pero nada que ver con el dulce, con las borugas de leche que hacía yo en Cuba, esta leche, es lo que dice mi esposo, que esta leche, apago el fuego, esta leche cuando se haga así y ya se vea la separación, ya está, pero nada que ver, son unas borugas, miren para ahí, nada que ver, si ustedes tienen una leche mucho mejor, pues a mí me gusta así que quede como quemadito eso, miren, ay que rico, eso es lo que más me gustaba en la caldera cuando mi madre me lo hacía, lo que si les voy a decir que si ustedes tienen una leche que esté, que esté como es, acabado de, de, recién sacada de la vaca o una leche que ustedes sepan que es pura, 100% pura, pues le va a quedar unos, unas borugas grandísimas, ricas, yo me recuerdo en mi casa que eran grandes, así, ay que sabor, que cosa más rica, pero estas vienen para ahí, esto es lo que hay, pero por lo menos saben cómo hacerlo, verdad, que es lo importante, porque si pueden conseguir la leche, está, que vamos, que le va a quedar riquísimo, créanme, y en vez de ponerle tres cuartos tazas de azúcar, le ponen una taza completa para un litro, y bueno aquí ya la presentación, vieron que es una boruga de leche muy chiquitica, lo siento, no es porque haya sido la receta, vuelvo y repito, es por el tipo de leche que hay, espero que haya le haya servido, esto se puede comer con galletitas de soda, que queda riquísimo, yo me lo estoy comiendo con un bollito sureño o biscuit, creo que me dijeron muchas suscriptoras que se llaman, y queda deliciosa, solo que queda muy pequeña con este tipo de leche que hay aquí, desearles a todos un buen día, muchas gracias a esas personas que me siguen, a mis suscriptores, a los nuevos, y como siempre digo mi gente, si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta, chao mi gente